A ver, pues bueno, yo veo mucho, Lorenzo, José, ven, Lorenzo, ven, ven aquí, ven, escúchate Bien, mira, Lorenzo, hazte un lado, mira, Lorenzo, hazte para atrás, a ver, espérame, espérame Tantito, cabrón, porque, ven, ven, tú sabes, tú sabes cómo te has portado, y sabes por qué me caes gordo, güey, te lo digo de una vez, porque tú eres peña nieto, cabrón, tú eres peña nieto, sí, quítate, güey, tú eres peña nieto, sí, tú eres peña nieto y tu carnal también, sí, señor, a ver, ya, Lorenzo, ya, ya, pero te quiero decir, sabes que eres peña nieto, sí, sí, a mí no me engañas, cabrón, a mí no me engañas, tú eres peña nieto.